Y este es su María Echerenza, sí señor. Nuestra herencia es el mariachi. 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 Buenas tardes Washington D.C. Nosotros somos el mariachi herencia de México. Sí señor. Mariachi juvenil del mariachi Heritage Foundation. Venimos desde Chicago para estar con todos ustedes y celebrar el Día de la Independencia de nuestro México. ¡Y que viva México! ¡Sí, señor! No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte. Suplicándome que hoy vuelva contigo, que cinismo, que ni vergüenza tienes. Yo que tú ni siquiera te mirabas y mucho menos pedirte que regreses. No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa, siempre mientes, mientes, siempre. Que me cuentas a mí, que es a tu historia, si me buscas es porque te conviene. Lo que digas me lo seguías de memoria y ahora vente, ya no quiero verte. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te aseguro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, mira, yo te juro que te tengo que olvidar. ¡Hoy nomás! ¿Cuántas cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste? Sabré años, cuántas cosas, desde que me dejaste completamente triste. No volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste y yo seguí esperándote, mi amor. Y sin saber por qué tú no volviste de mí, yo ni te acuerdo. Se te olvidó que existo, pero hasta allá donde tú te encuentras, ya de llegar, me olvido. Tú sientas las ansias de verme y te arrepientas de haberme dejado, este día sin pudieras de haberme dejado. Notarás que mi olvido ha llegado. Notarás que mi olvido ha llegado. ¡Vámonos para elcalizador! Música Yo tenía mi cascabel en una cinta morada, en una cinta morada yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel en una cinta morada, en una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel Y como era de Oropel Se lo dio a mi prendamada Pa' que jugara con él Allá por la madrugada Pa' que jugara con él 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 Pa' Pa' que jugara con él 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 Te dirás a la vaquilla que se va a quemar a plan Que ya se me muere el hambre el mecerro Gavirón Te dirás a la vaquilla que se va a quemar a plan Que ya se me muere el hambre el mecerro Gavirón Te dirás a la vaquilla que se va a quemar a plan Que ya se me muere el hambre el mecerro Gavirón Ahora viene la vaquilla, ahora viene la adriando Un mecerro trae el bien y otro que se anda aizando De allá del mar vendrás Colondrina consentida, colondrina presumida Preferida de este amor De allá del mar vendrás, de allá del mar vendrás Primero Dios, verdad de Dios Seguro soy mi amor Que cuando llegues a mis playas Las gaviotas de mi cielo Con tristeza te dirán Que envejecí Que envejecí de tanto esperarte Que envejecí de tanto esperarte La noche cubre ya Mi pobre vida Y el puerro de mi amor Sigue buscándote Sigue buscándote las noches Y mis ojos en el día De allá del mar vendrás Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes Porque tú traes Mi vida Y el puerro de mi vida Y el puerro de mi vida Y el puerro de mi vida Coloteando el nido destruido Corrioncillo, pecho amarillo Celita casi sangrando Su pajarita Hasta buscándote Cuando se cansa Se para y canta Hasta parece Que estás llorando Luego se aleja Y se va cantando Solo Dios sabe Que estás llorando Corrioncillo, pecho amarillo Corrioncillo, pecho amarillo Que tú Dicen que por las noches No más le iba No más le iba En puro llorar Dicen que no dormía No más le iba En puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía Al oír su llamo Como sufrío Por ella Que está en su muerte La fue llamando Cucurruca Cucurruca Cucurrucucú, paloma, cucurrucucú, cucurrucucú, no llores, las piedras amas. Las piedras amas, las piedras amas, palomas, que van a saber, que van a saber, que van a saber. Las piedras amas, las piedras amas. Las piedras amas, las piedras amas. Las piedras amas. Las piedras amas. Las piedras amas. Conesta люблю la crema con la crema de Unas Opensores. Naturalmente, la crema de Unas Opensores y OSA nosorrifos. Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos ¡Qué ojos más lindos no he visto yo! ¡Ay, quien pudiera mirarse en ellos! ¡Ay, quien pudiera besarlos más! Gozando siempre de sus destellos Y no olvidarlos nunca jamás Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro contra eres sí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Y... Gracias. ¡Aplausos! 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 Quiero montar y un toro pa' que me estire mi amor Comenzó el jaripeo, la gente aplaude con emoción Y un toro de derodado, muy ecoleado por Don Amor Y a preparar un toro pa' que lo monte Don Belimón Y mientras los lazadores, gloria la rienda con gran privón Bonito es el jaripeo y con toda su animación Yo quiero montar y un toro pa' que me mire mi amor Upa, yupa, yu Upa, yupa, yu Yo quiero montar y un toro pa' que me mire mi amor Upa, yupa, yu Upa, yupa, yu Yo quiero montar y un toro pa' que me mire mi amor ¡Ay! 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 ¡Qué laurel es tan verde! ¡Qué honor estar encendido! Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometido ¡Ay! Les va la despedida, chinita por tus quereres La perdición de los hombres son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando los versos de los laureles ¡Ay! 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 ¿Por qué, chiquitita? ¡Ay! ¿Por qué me olvides? Por qué te alejes? Por qué te alejes? Por qué te alejes? Por qué te vayas? Y me dejes Estire en Paz Pobre leña de espirul Que no sirves ni perder Pobre leña de espirul Que no sirves ni perder Nomás para hacer llorar Y así nomás, chiquitita ¿Cuánto quieres? ¿Y por qué, chiquitita? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de espirul Que no sirves ni perder Pobre leña de espirul Que no sirves ni perder Nomás para hacer llorar Gracias Here's to the ones who dream Foolish as they seem Here's to the hearts that ache Here's to the mess we make The next piece we dedicate With all of our love To all of the dreamers Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones ¿Por qué vas a sentir Amor del bueno? Amor del bueno Hoy quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira De que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Que nunca has amado Porque yo Porque yo ¿A dónde voy? Hablaré de tu amor Como un sueño adorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós No diré que tu adiós Me volví a desgraciada Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Haz la mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Que nunca he llorado Porque yo ¿A dónde voy? Hablaré de tu amor Como un sueño adorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volví a desgraciada Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir A travestir A travestirla Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca Y que nunca Y que nunca He llorado Del abandonado Turmundo Y que nunca Es preciso decir Y que no sé De un mundo raro Guanajuato. Un tema que grabamos en nuestro primer disco titulado Nuestra Herencia. Para todos ustedes, José Alfredo Jiménez. Ahora mi María Eche, Herencia de México, tú quédale bonito. Podrás tener mucha suerte. Podrás andar por el mundo destrozando corazones. Podrás hacer lo que quieras. Podrás tener mil amores. Pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez. Si yo no te causo penas, no quiero que me las des. Me equivoqué. Contigo me equivoqué a los machos. Como muy pocas gentes te habrán equivocado. Te conocí en la iglesia y te miré en silencio. Por no turbar tu rezo que para mí es sagrado. Por tu carita buena, con tu mirada clara. Por tantas otras cosas hubiera yo jurado. Pero qué triste realidad me has ofrecido. Qué decepción tan grande haberte conocido. Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino. Me equivoqué contigo. Me equivoqué contigo. Me equivoqué contigo. Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecito, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Y te vas y te vas y te vas y te vas Esperando tu olvido Esperando tu amor Música Crazy, I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy, I'm crazy for feeling so lonely I know, as long as you want it And then someday, before somebody knew Worry, why do I let myself be Wondering who was And the world did I do Crazy And that my love could hold you I'm crazy for trying And crazy for crying And I'm crazy for loving you Crazy for trying And crazy for crying And I'm crazy for loving you Look at the owner coming Rolling down the railroad train Look at the owner coming Rolling down the railroad train It's the orange muscle special Bringing my baby back The young man Going on the railroad train You know, the way the train Who can he go And the young man In the railroad train And the young man Who can he go And the young man To say ¡Gracias! 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 ¡All aboard! ¡Gracias! ¡Gracias! The next piece is a beautiful huapango from Mexican composers Los Cuartes Castilla from the state of Veracruz. The song to the story of a shepherd who plays the flute to herd a sheep through the mountains of Mexico. The falsero voice in this arrangement represents the sound of the shepherd's flute. Para ustedes, el pastor. El pastor con su rebaño, al despunta la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la bradera. Vamos citando sus quejas con su flautín del carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. ¡Gracias! 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 Gracias. Last year, we lost one of Mexico's most successful songwriters and vocalists. Born in the state of Michoacán and raised as an orphan in the border town of Juárez, El Divo de Juárez became Mexico's most celebrated composer. It was an honor to record the following medley in our debut album. Para ustedes, Popurrí Juan Gabriel. Por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con la otra que es muy rica. Y lloré, lloré, lloré noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Y ahora soy yo, que viví feliz, formé un hogar, cuando te perdí. Después, después yo te olvidé, y me perdoné, y no puedo hacer. Y a nada por ti, a nada por ti, a nada por ti. No vale la pena, lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito. No vale la pena, tus instantecitas, casi no te veo. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, es amor de un ratón. Y siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. No vale la pena, date cuenta de eso. Y es lo que tú me has dado, es una miseria. Son muy pocos besos, para una enamorada. Yo creí, que eres buena, yo creí, que eres sincera. Yo te di, mi cariño, y resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Tú que me presionaste, sin razón y sin motivo. Y es que tú, yo de mí, no te vas a burlar. Hoy de puro capricho, yo haré que me quieras. Ya verás que hasta vas a aprender cómo debes amar a dos en tierra ajena. Porque tú, a mis espadas, me hiciste traición. Hoy por eso te voy a quitar lo falsante. Voy a hacer que tu encrado me pidas perdón y me implores amor. Delante de tu amante. Y que viva México. Muchas gracias por acompañar a su mariachi, Herencia de México. Nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos y de cantar la música más bonita del mundo. Le damos las gracias a nuestro país donde nació nuestra herencia y nuestra gente. Y recuerden siempre que como México no hay dos. No hay dos en el mundo entero, ni hay sol que brille mejor. Si aquí la Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor. No hay dos en el mundo entero, ni hay dos en el mundo entero, ni hay dos en el mundo entero. No hay dos en el mundo entero, ni hay dos en el mundo entero. Y que viva México, sí, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!